Y gol de Rovira creo. A Wilbon, a Rovira. Yo pregunto esto, si a Rovira. Yo creo que si es de Rovira hacia abajo, Carlos. Sí, pero ya está subiendo. A ver, ahí va a tirar y erra. Queda mal parado, ahí toma el rebote, ahí va a subir. Sí. Sí, estaba arriba. Se fue Wilbon de la cancha, crezó Gonzalo Meira, le falta de Rovira la primera y la segunda colectiva de Big One. Bueno, la verdad que Rogers ha jugado muy buenos minutos hasta acá en Unión Atlética, señores. Gana por un doble la U, viene otro. 10 puntos hasta ahora, 4 rebotes. Y adentro también, 24 a 21, Unión. Miren, se lo voy a definir así, Carlitos. Todo lo que hace Rogers, no lo hace Thorson. Y todo lo que hace Billings, no lo hace Miller. No lo hizo. ¿Le gusta la definición, no? Me encantó. Rovira con ella. Cambió para Billings otra vez. Se la pellizca afuera Ferreira. Va a sacar Big One. 9 para el tiro. 1-0-9 para el cuarto. Jugaron largo para Tahuada que recibió. Picó, escapó, frenó, amagó. Lo marcan afuera. Otra vez Big One. Cuando pide Fauta, Guada. Rovira para jugar. Viene a buscar el Juanchi. 5 para el tiro. El Juanchi con ella. Quebró y escapó y frenó. No iba a sacarla y otra vez afuera. Un segundo. Un segundo. Le queda a Big One para el gol. Y un minuto con dos para que termine, señores. El cuarto. Tenfield en el aire. Cordón esta noche. Ahí va Cambón. Hay que tirar. Ya no tiraron. Se durmió Billings. Era recibir y tirar, Carlitos. Era recibir y tirar. Estaba en otro partido, Billings. Bueno, tiene que reponer entonces Unión que gana por tres. Ahí está Roger, el extranjero. El hombro. Sí. Hombro izquierdo. Muy buen trabajo de los compañeros tomando el momento exacto en que Roger se acusa de un dolor en el hombro. Pero acá la roba Rovira. Bandeja y gol. Y puede ser bandeja y gol. Y gol y Fauta. No, solamente gol. 24 a 23. Ganando Big One. No, ganando Unión. Ataque Unión. Rogers otra vez. Cerra esta vez. Pelé, el Ordoiga. No, va a subirlo. Marcaro la perdió. La roba tabuada. Pidieron, Fauta no lo dieron. Viene Rovira. Empuja a Rovira. Correcto. Le adivina la intención el jugador Bertolini. Para mí, perfecto el doctor. Para mí, bien pitado para Infante. Se le planta perfectamente bien ahí. Bertolini ayuda con la caída también. La falta es clara. Perdió la ofensiva a Big One. Segunda personal del Sapo Rovira. Tercera del Pato. Y ahí viene Unión Atlética. 24, 23, 22, 21. 20 segundos para que termine el cuarto. Gana por uno la U. A Torzon va. Porque se apuró y erró. Tahuada. Marcan afuera. Es de Big One. ¿Por qué tiró tan rápido este muchacho? No sé. Tenía tiempo. Le gustó. También encontró el gole. Y acá viene Big One. Que si convierte, pasará a ganar. Me quedan 10. Me quedan 9. Me quedan 8. Me quedan 7. Tahuada le mira las piernas al marcador. Le quedan 5, 4, 3. Emilio. Hay que tirar. Ahí viene el juego para acá. El jugador Meira. Sí. 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 Y termina, señores. Qué bien Big One. La trabajaron al punto tal que cuando sale la pelota de las manos de Meira quedaban en el reloj dos décimas. Pasó a ganar Big One. Rumbo a la cancha. Nuevo ciclo. Y a partir de las... ¿Qué hora? 3 de la tarde. Un poquito antes creo que es, ¿no? El fútbol del tanque nacional. Viene Rogers. Amaca. Lo marca. Bien Billings. Pelean. Danó Balbuena. Fau de Billings. Dicen que no. Levantan el centro. Billings la baja. Yo vi Fau. Y ahora va Rovira. Y ahora va Cambonia. Ahora se arma Big One. El toque de balón que viene para Billboard. No es Billboard. Es Meira. El juego va para Billings. Determinante Billings. Hasta acá. Se viene Billings. Gira. Se levanta otra vez. Y erra. Sin embargo. La gana Balbuena. Viste la bandera, Alberto. La injusticia no se olvida. ¿Sabés por qué es? ¿Por qué es esa? Sebastián Vázquez y Juan Pablo Silveira. ¿Y cuál es la injusticia? Que les haya dado un positivo. Que la hinchada o parte de la hinchada de Unión Atlética. ¿Quién les cree que ellos dicen no haber consumido? Ajá. La pelota se pierde afuera en el ataque de Unión Atlética. Nueve minutos y termina, señores. El primer tiempo. Ahí está jugada repetida con la tapa de Billings. Y ahora va Bertolini. Erra. Rebote largo. ¿De quién es? Pelea Meira. Pero gana muy bien. Ubicado el Ordói. Buena. Buen partido el Ordói. Sí, señor. Bertolini. Unión quiere empatar si hay doble. Pasar si hay triple. La tiene Valbuena. La marca de Cambón. Juego para Bertolini. ¿Fau de la cortina? Sí. A El Ordói, señora. Ya falta el número nueve. Quique El Ordói es la segunda persona en primera colectiva. Viene Biguá con la pelota. El domingo de mañana, Tenfield estará en el Parque Vieira para Wanderzita Cuánembo. El domingo por la tarde en el estadio. Debuta Peñarol jugando con el copetudo Fénix. Sube la bola Meira. Ocho minutos y medio para jugar de este cuarto que es el segundo. La tiene ahora Tawada. Va a girar contra la posición del jugador Ferreira. Maneja Tawada. Pica, frena, maga. Se levanta. Erra. A buscar bien Rogers. No está fino Tawada hoy. Balón para Bertolini. No meten un punto ahora. Juego para Ferreira. Y ahora para Valbuena. Y ahora para Rogers. A ver qué hace Rogers. Valbuena. Papá, papá. No. Picó para el doble. Valbuena tuvo que sacarla. Viene Ferreira. Frena. Jampea. Pasadísimo. ¿Qué les pasa, Carlos, ahora? Arrancaron mal los dos este segundo cuarto. Se prepara Alvaro Ramírez. Y ahora viene Cambón. Quebró para escapar. Frenó Cambón al aro. Oh, le para Bivuá. Que saca cuatro. Primeros dos puntos de Cambón. Siete minutos y fracción para jugar del primer tiempo. Valbuena y Lordoy por el fondo. Ferreira adentro a Rogers. Sacaron para Bertolini. Bueno. Pa, pa, pa. Triple para Unión. Bueno, Adrián, otra vez. Suelto. Ahí sí, atacó bien Unión Atlética. Otra vez el triple como arma para Unión. El segundo de Bertolini en cuatro intentos. El cuarto en nueve para Unión Atlética. Y ahora Meira. Y ahora Rovira. Y ahora va. Emilio se pasó. Corrige Billings. Ganó. Está Billings. Pable para Bivuá. Determinante Billings. 12 puntos. 30-27 el pato. Siete minutos y fracción para jugar. Valbuena y Lordoy. Adentro. Pelota que va jugada para Ferreira. Y hay falta ahora de... Cambón. Cambón. La primera personal de Juancho y la primera de Bivuá. Me quedan siete para el primer tiempo. ¿No entra Ramírez? Ahora sí. Alvarito por el Kike. Ahí está Alvarito. Se retira de la cancha con siete puntos. Un rebote. Lo veo muy crecido en su juego a Billings, Carlos. Había sido bueno el cierre de Billings. El cierre, ¿no? Pero das aquel cruce final, sobre todo contra el Defensor Sporting. Sí, sí. Ahí había jugado bien. Que terminó desgastado por Jackson, ¿no? Claro. Se viene, señores. Unión Atlética perdiendo por 3. 30-27 el score. Ahí están. Le queda toda la posesión a Unión, ¿eh? Valbuena. ¿Dónde saca? Sacó corto para Rogers. La protege el americano que ya mira toda la cancha. Suelta la pelota para la posición de Ferreira. Y este quiere jugar adentro con Ramírez. La primera que toca Alvarito. Giró Alvarito. Se levantó. Erró sin embargo. Billings la pierde, la gana. La recupera y sale. Rovira, Tahuada, Meira. Golazo de Bivuá. Señora, señores. Golazo. Qué bien salieron ahí, ¿eh? Qué bien Tahuada. Generoso la asistencia para Meira. Se prepara Torson para volver a Unión. Cómo me gusta cuando hay un gol de cancha a cancha sin que la pelota toque el piso, Carlos. Ese. Ahora Rogers amaga contra Billings. Amaga y suelta para la posición de Ramírez. Y ahora dejó para Ferreira. Y ahora la pasaron mal. Toca fuera Tahuada. Cinco. La máxima de Bivuá es esta. 32 a 27. Dame tiempo, dice el Jack. Señoras, señores. 6'21 para jugar. Minuto que pide Unión. Y bien pedido. No está trabajando de buena manera las ofensivas. Ajustó bien Bivuá sobre Rogers. Que no aparece en el segundo cuarto. El triple de Bertolini. Poquito más. En Unión Atlética. Bien pedido el tiempo por el Sallo González. Facundo. No podemos tener una pelota para tirar y no tirar. Cuando nos queda el tiro tenemos que ejecutarlo. Ahora quiero hacer cero staggers. Cero staggers para los tiradores. Quiero que resula el interno y juegue acá. Uno por uno. Y que le saque Pau. Tenemos que ser mucho más duros en la defensa interna. Nos está empujando Bivu y nos está llevando abajo el aro. Tenemos que ayudar a los chicos. Aclaro. En cero. Y estás bien para el lado que quiere salir el staggers. Lado contrario. Buena salida. No solamente tirado. ¿Está claro? Mirar los roles también. ¿Está claro? Las dos opciones. ¿Está claro? Tenemos que defender duro. Mucho más duro de lo que estamos defendiendo. Presionar la pelota. Ayuda del lado contrario. La pelota está acá. Tengo que estar en el medio. ¿Está claro? Dos o tres veces se nos fueron hasta abajo solos. No puede pasar. ¿Está claro? Cero staggers. Tranquilos. Vamos. Más firmeza y más confianza en la defensiva. Y más duros en defensa. Sobre todo sobre Billing. Que ha sido el hombre que ha tenido Big Wack. Que ha lastimado permanentemente en las cercanías del tablero. Pero el trabajo de Big Wack ha sido, yo diría que más redondo que el de una unión que arrancó bien. Y ahora se quedó sin el gol, sin el soporte que le daba este hombre el extranjero. Rogers gana bien por cinco el pato de Villavilla. Y ahí viene Balbuena para reponer el partido. La tiene Bertolini. Apurado de Ramos. Baja Billings. Está muy jugado al tiro exterior, unión, Carlos. Sí, demasiado. Y ahora arranca Cambón que frenó y suelto. Viene para Meira. Ah, es Rameira, dígame. Tiene mejores números en triples. Un 40% de efectividad contra un 38 que tiene en doble su unión atleta. Sin embargo, gana por cinco. Miramos el equipo de Big Wack. Va Unión. Torson. Adentro. Rogers se levanta. Sí, señor. El que más anota cerquita del aro se llama Rogers. Se pone a tres, Unión. Ya pasa el mal. La roba Torson. Quedó para Rogers. Y ahora Balbuena. Y ahora empata Bertolini. No se animó el triple. Lo cerró Billings. Viene para Balbuena. La retiene el equipo de Unión, señores. Perdía por cinco. Se puso a tres y va por más. Ahora Balbuena lo empata. Lo empata. Lo empata. Erra. Erra. Rogers gana. Rogers saca. Otra vez Balbuena. De frente. Erró también. Y ahora Billings. ¿Cómo sube Billings? ¿Y cuántos rebotes tiene este hombre? Billings tiene siete rebotes. Dos ofensivos, cinco defensivos. Y alguna tapita ya metió también. Tres. ¿Qué le parece, Loretta? Un montón. Cinco minutos. Juego para Billings. Abajo solo. Le para Biguá. Excepcional Billings. Catorce puntos. Eso sí. Catorce puntos. Diez rebotes. Tres tapas. Y van quince minutos de partido. Si sigue así, ¿a dónde llega? ¿Qué te parece? ¿A dónde llega? ¿Qué dije? Siete rebotes. Tiene siete. Si vos querés agregarle tres manos. Pero llega a veinte. Puede ser. Lo pasa para mí. Porque aparte no tiene competencia. Salvo que lo saquen como ahora. No, no lo sacaron. No, no. Salió Mayra. Sí, estaba agachado. La tiene Billings. ¿Qué digo la tiene Billings? La tiene Bertolini. Va para Thorson. La pide Roger. Lo cortinaron. Viene Thorson. Descargó Ramírez. Erra. Y Billings. Anote uno más, señora. Va saliendo Biguá. Cinco arriba. El Pato. Cambón con ella. Balbuena que lo persigue. Amaca, Cambón. Juega para Billings. Se mueven todos. Vino para Thorson. Lo marca Thorson. Arranca Emilio. Va Emilio. Lo marcaron. La perdió. Y ahora buscan todos. Se le va fuera Unión. Se le va fuera Unión. Protesta a toda Unión. Sí, mérito de Billings. Que va a presionar ahí en la salida. Está jugando ofuscado. Tahuada porque las cosas no le salen. Una pelota sucia. Protestan. Piden falta. Yo no la vi. La pelota es para Biguá. Bueno, a ver. Sacaron con siete de posesión nada más. Protesta Biguá. Cuatro y termina en el primer tiempo. Thorson. Ramírez. Bertolini. Adrián. Adrián. Torcido Roo. Va con todo a Bilbo. Toca a Rogers afuera. Y es de Biguá la pelota. Si Biguá. Perdón. Si Unión sigue tirando de afuera va a perder claramente. No solo va a perder. Va a perder claramente. Le cuesta poner la bola. Cerca del aro. Ahí intimida Billings. Intimida también Bilbo. Empieza a dominar de a poco el trámite del partido de Iguá. Y ahora viene Tahuada. Soltó para Rovira. Tiene ganas. El sapo la pide Billings. Viene de pique para Billings. Se arrima contra Rogers. Hamaca notable. Se levantó. Y erró sin embargo. Y ahora está Vidal en cancha. Ahí viene Unión. Balbuena contra Vidal. El que descansa ahora es Cambón. Thorson. Por cinco Biguá y ataca Unión. A ver Thorson. A ver. Thorson. A ver. Sí, señor. Otro triple más. Tres, cuatro, tres, uno. No, perdón.